El demanda de la ungear también. ¿Yo lo de la ungear, señor? ¿Ya? Ah, perfecto. Adelante, hola, buenos días. Adelante, amiga. Hola, buenos días, amigos, a todas las personas que nos siguen a través de la plataforma digital de Sasha Publicidad. Buenos días, amigos, nos encontramos con el personal del Ayuntamiento de Chilpancingo, que están realizando una inspección al transporte público para verificar que traigan cubrebocas y gel antibacterial. Para recordarles que el uso de cubrebocas es de manera obligatoria, tanto para usted como para los usuarios. Es máximo nueve personas y deben de subir con su cubrebocas. Persona que no vaya así no les permita para que suba. Gracias. Amigos, estamos viendo que el transporte público tiene gel antibacterial y hay muy pocas personas. Buenos días, para recordarle que el uso de cubrebocas es obligatorio. Máximo nueve personas por unidad, adelante una persona, y que utilicen su sana distancia del transporte. Gracias. Estamos en este momento en una parada del centro de aquí de Chilpancingo, Guerrero, y personal del Ayuntamiento de Chilpancingo por parte de Salud Municipal. Está obsequiando gel antibacterial y cubrebocas. Recordándole a las personas que no utilizan cubrebocas, es importante que utilicen el cubrebocas. Las personas que venden también deben de traer cubrebocas de manera obligatoria, como lo está marcando el personal de salud del Ayuntamiento de Chilpancingo. Máximo nueve personas. Máximo nueve personas deben de venir en el transporte público. Máximo nueve personas. Y el transporte público debe de traer gel antibacterial. Una persona solamente en la parte de adelante. Buenos días. Bueno, son acciones que está realizando el Ayuntamiento de Chilpancingo para evitar que ya no se contagie la gente de esta cuestión del coronavirus. Recuerden que estamos en fase tres. Y tanto el gobierno del estado como el Ayuntamiento de Chilpancingo están realizando acciones de sanitización. Están realizando mucha limpieza en todo el estado, en todo Chilpancingo. Y aplicando acciones para evitar que se propague el contagio del coronavirus. Recuerden, amigos, si no tienen nada que salir, quédense en su casa. Quédense en su casa. Y si va a salir, que no sea toda la familia. Que solamente sea una persona quien realice las compras. Ya sea en el mercado o sea en los supermercados. Que no vayan niños ni personas de la tercera edad. Continuamos con las actividades que hace Salud Municipal. Regalando cubrebocas. Y verificando que la gente utilice cubrebocas. Y utilice el gel antibacterial. Muy buenos días, amiga. ¿Cómo está? ¿Qué estamos haciendo el día de hoy, amiga? Estamos trabajando para proporcionar a los usuarios del transporte público cubrebocas y gel antibacterial como medida preventiva. Excelente. Invitándolos a los usuarios a que durante su recorrido utilicen el cubrebocas y pues cuando salgan a lugares públicos. Aquí tenemos el gusto, amiga. Doctora Cecilia Navarro Hernández, coordinadora del área de epidemiología municipal. Muchas gracias. Buenos días. Nos encontramos aquí con el doctor. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, buenos días. Hoy empezaron con actividades en el andador Zapata. Sí, a las otras se suponen que deben de tener ya un filtro y ojalá se pongan vallas, que también se van a hacer ese compromiso. Y notificadas a las personas y también con ciertas medidas sanitarias que deben de estar ahí adentro. Muy bien, doctor. O lo que pasen por ahí, porque es un paso realmente. Con el entendimiento que van a bloquear, a cerrar, a la medida de lo que vaya pasando. Yo creo que mañana hacen alguna actividad ya de encierre, los no esenciales. Doctor, el día de ayer vimos, observamos, fuimos testigos de que se dio la orden que los negocios de restaurantes, taquerías, ya no den el servicio en el interior, sino que todo sea para llevar o que pase la gente a recoger su pedido. Así es, este... Esa medida porque sabemos la situación en que nos encontramos. Pero aparte, la comida, pues, una cosa es vital, vital la comida. Pero también entender que la comida también puede ser un medio, ¿no?, de transporte de algún virus si la persona no tiene las medidas exactas de protección sanitaria. Entonces, se les pidió de que los utensilios sean constantemente vigilados, lavados, los desechables, el agua de manos, el dinero, todo eso tengan precaución. Eso es lo que se les está invitando, porque mucha gente a veces no lo entiende, pero más que nada no sabe, ¿no?, alguna medida más extrema. Pero eso es lo que se les dio la indicación y la información ayer. Y, bueno, al parecer, yo creo que más del 90% lo vio con buena acción y decisión para evitar este contacto que aumente. Sabemos que Chilpaníngo no está exento y seguimos aumentando. Pero esperemos contener esto en estos días, con todo lo que se está haciendo, como hoy en el transporte, que seguimos siguiendo a la posición, que hagan los propios y que nos ayuden. ¿Cómo ha visto la respuesta de los locatarios de los restaurantes? ¿Están cooperando? Sí, les comentaba que más del 90% han ayudado. Y esto es bueno porque el 90% que ya se visitó de los comercios nocturnos han aceptado esta medida y con una responsabilidad ya propia. Hay gente que no ha dicho, bueno, yo no quiero que gente llegue a contaminar y yo no lleve contactos a mi familia. Por lo tanto, estoy tomando medidas extremas y eso es lo que están haciendo ahí, tomar medidas extremas de quienes, porque ahorita los contactos ya son comunitarios, ya no sabemos quién puede atender el problema, el que está a un lado, el que está enfrente, al que le compramos, al que nos acercamos. Entonces, esa es la intención de que no sigamos contaminando, contagiando y expandiendo este virus. ¿Obligatorio el cubrebocas para salir de casa? Sí, miren, de preferencia obligatorio, pero aparte de que en lugares que tengan actividades comerciales se dedica al que reciben y al que entran cubrebocas. Muy bien, doctor. ¿Algo más que desagregarme, amigo? Seguir invitando a la porción que esté consciente de que es una realidad de esto y que no expongamos a nuestros adultos mayores ni a nuestros niños, que ellos son los que más fáciles pueden tener un problema grave y que al rato no nos lamentemos una muerte de un familiar. Es lo que les cuido, por favor, tomen las medidas, quédense en casa, por favor, tomen esto en serio, y que pronto va a pasar y esperemos ya en breve tiempo tener esto controlado. Muy bien, muchas gracias. Pues hay que seguir las indicaciones del director de salud municipal. ¿Su nombre cuál es? Soy el doctor Abraham Jiménez Montiel, director de salud municipal en esta sesión de que preside el Instituto Antonio López Obrador. Muchas gracias. Abraham Jiménez Montiel. Gracias, secretario de salud municipal. Muchas gracias. Seguimos, amigos, aquí en esta acción que está realizando el gobierno municipal realizando una actividad para disminuir el contagio del coronavirus. Están regalando cubrebocas a los usuarios y pedirles que tengan cubrebocas. También les están dando gel antibacterial y solamente nueve personas, nueve personas pueden estar en las combis, no más. Y les están dando gel antibacterial. Nos vamos para acá, para adelante. Y vamos a tratar de subirnos a las combis para verificar que tengan gel antibacterial para que la gente, al momento de subir, se ponga gel antibacterial. Por aquí nos encontramos a nuestra amiga Carola. ¿Cómo estás, Carola? Aquí andamos, aquí andamos, vamos a hacer un mandadito, pero nos damos cuenta que aquí, pues, el director de salud municipal está apoyando con cubrebocas, que es para poder erradicar esta pandemia y está apoyando aquí a los usuarios de las combis. Qué bueno que el gobierno de la gente se preocupe por esas acciones para poder erradicar esta pandemia. ¿Algún llamado para la diversidad sexual, mi amigo? Tú como líder de este movimiento de Orgullo Guerrero, LGTBI+. Pues el llamado a la diversidad sexual es también que nos apoyen. O sea, yo creo que toda la población LGBT tiene un corazón muy noble y hay que dar. Yo sé que todos necesitamos, sé que también es un grupo vulnerable muy golpeado, pero también hay que apoyar. Hay que unirnos como diversidad sexual. Hay que unirnos. También le pido a los regidores, diputados y demás, volviar a ver este sector que también ha sido golpeado, pero también recuerda que también dentro de la población LGBT hay personas que tienen ingresos, que tienen a lo mejor hasta poder para podernos ayudar y ayudar a nuestro prójimo, que es de lo que nosotros trabajamos. Trabajamos diversidad sexual, pero a la par, al llamar diversidad sexual, también entran las personas sexuales o toda la diversidad que hay en el mundo. Y aquí andamos un ratito en el centro. Excelente. Cuídate mucho, Karol. Gracias, gracias. Ve con cuidado y recuerda no llevar, si vas al súper o al mercado, no ir con toda la familia, solamente ir una sola persona y con cubrebocas, gel antibacterial, no se permiten niños, no se permiten personas de la tercera edad, solamente, pero tú como eres jovencita, sí puedes, con cubrebocas y con todas las medidas necesarias, ¿ok? Sí, está bien. Gracias, Karol. Un abrazo. Un abrazo, corazón. Y seguimos, amigos, con Salud Municipal, realizando acciones para prevenir el contagio del coronavirus. Si usted no tiene nada que salir, no salga, amigos. Si va al mercado, si va al súper, solamente vaya una sola persona, que no vaya toda la familia completa para evitar que se propague esta cuestión del coronavirus. Ya vamos a salir. Tenemos que echarle ganas. Y, bueno, estamos aquí en el transporte público. Como ustedes verán, tienen gel antibacterial del Aguagro. Aquí hay gel antibacterial. Amablemente, la Universidad Autónoma de Guerrero regaló gel antibacterial. Y el sector del transporte también está aprovechando este gel antibacterial. Vamos a subirnos a una combi para checar los usuarios a ver si están utilizando el cubrebocas. Y el ayuntamiento les regala, les regala cubrebocas. Pero la gente debe de traer sus cubrebocas para evitar el coronavirus. Ok. Un saludito a mi amigo Jorge Pacheco. ¿Quién está viendo esta transmisión en vivo? Abdiel Martínez. Gracias. A mi amiga Abril Serrano. Muchas gracias. A Smoker Ramírez. Un saludito. Y Carolina Daz. También acaba de pasar. Muchas gracias. Pues, se está trabajando el ayuntamiento de Chilpancingo con el transporte público que está aquí. ¿Cómo estás? Soy Sore. Bien. Bien. ¿Estás subiendo? Sí. Hola, soy Sore. ¿Qué le ha pasado a la gente con la que te cantaste? Que hice un escenario allá en Guayman. ¿Ah, sí? Sí. ¿Dónde? ¿Dónde? En la casa. Hice algo horrible ahí que tiró todos los socios y estaba muy alterada. ¿En serio? Sí. ¿Al pena? Al pena. ¿Dónde? 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 Ah, es bueno. Lo hizo público. Ahí en Guayman lo hizo público. La gente le grabó y lo escribió a redes. La gente está dedicada a loco. Sí. ¿Algún medicamento lo van a guardar? Ah, sí. 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 Ahí te van a comentar. ¿Va? Muy bien. Mándale un saludo, mi amigo. Un saludo para toda la ciudad de mí. Un saludo para toda la ciudad de mí. Sí. Y también un saludo para toda la ciudad de mí. Sí. Un saludo para toda la ciudad de mí. Así es, así es. Mi buen amigo Sore. Aquí en Chilpancingo. ¿Dónde andabas? En Puebla. En Puebla. Eso es todo. Te van a regalar un cubrebocas el ayuntamiento de Chilpancingo. Sí. Te lo pones a donde vayas. Siempre con cubrebocas, mi amigo Sore. Gracias. Gracias, amiga. Vamos a dar el ejemplo de una prueba del gobierno de Chilpancingo. Gracias. Como están trabajando. Y nos siguen. Bueno, vamos a dar el ejemplo. Eso es todo, mi amigo. Muy bien. Excelente. Mándale un saludo a Mork. Es Emíric Mork. Saludos, hermano. A la vieja escuela. A la casa, ¿verdad, che, crío? Diles que utilicen cubrebocas. Vamos a dar cubrebocas. Ahora sí es momento de salir a graficiarnos con cubrebocas. Eso es todo. Cuídate, mi rey. Igualmente. Gusto en verte, ¿eh? Ale, papá. Gracias. Bueno, pues aquí mi amigo Sore. Un chico de la vieja escuela que canta, que canta Scam. Tenía una banda espectacular que se llamaban Los de la calle. Con el Mork y otros chavos muy talentosos que ahorita ya forman otras bandas musicales. Así es, amigos. Pues continúan las acciones por parte del ayuntamiento municipal para evitar más contagios de coronavirus. Esta combi no trae el gel antibacterial. Como dice la prevención ante los medios de comunicación por COVID y sin tener el uso de los remotes es obligatorio. Si debes de salir adquirir la nueva que no te deja la presencia de los municipios de la ciudad es contó que por tu salud y la de los demás a través de la Secretaría de la Ciudad 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 hay que ponerse la bueno amigos seguimos aquí implementando acciones con el Ayuntamiento de Chilpancingo les están dando cubrebocas y les están dando gel antibacterial a la gente vemos gente que está caminando circulando sin cubrebocas y recordemos que estamos en en fase 3 hay una señora con su bebé que está circulando sin cubrebocas con todos sus hijos perdón siento perdón jefecita cubrebocas cubrebocas y bueno estamos con los expertos de salud municipal recordándole a los usuarios a los transportistas que todos tengan gel antibacterial que todos que tengan cubrebocas este no cuenta con gel este transporte no cuenta con gel antibacterial la mayoría del transporte público si tiene gel antibacterial pero hay algunos que no tienen gel antibacterial así es amigo mi amigo buenas tardes vemos que usted tiene gel antibacterial muy bien muchas gracias bueno pues salud municipal está dando gel antibacterial a los usuarios para que evitar la propagación del coronavirus adelante mi amiga gel antibacterial gracias estamos con los expertos de salud municipal quienes están realizando acciones para evitar el contagio del coronavirus el día de ayer estuvimos acompañándolos en el recorrido de negocios para exhortarlos a ya no vender comida en el interior de los negocios solamente servicio para llevar pueden seguir operando pero solamente para llevar o que la gente ordene vía telefónica y vayan a recoger su pedido a los locales de los negocios de comida las taquerías deliciosas taquerías ya no se puede comer en el interior solamente puede ordenar y recoger su pedido en el establecimiento o bien puede pedirlo y que se lo lleven hasta la comodidad de su casita para que usted no salga de casa amigos son acciones que está implementando el gobierno municipal el gobierno de la gente para evitar que se propague el contagio del coronavirus está el director de salud municipal y la subdirectora de salud municipal y vemos personal de salud municipal muchas gracias su amigo servidor Emiliano García Arzeta este es mi reporte desde el Zócalo desde el centro de Chilpancingo por allá vemos a nuestros amigos nuestros amigos Martín Martínez y Néstor Ortega quienes van a hacer otra a cubrir alguna noticia importante de aquí de la capital del estado muchas gracias amigos muchas gracias seguimos aquí en el Zócalo de Chilpancingo haciendo el reporte para que la gente utilice cubrebocas los amigos del transporte público están cooperando muy amablemente amigo buenas tardes felicidades por utilizar el gel antibacterial gracias muy bien gracias pásasela bonito dejamos a los expertos trabajar están nuestros amigos de salud municipal así mi hijita así así mami así bueno gracias amigos gracias a la gente que está cooperando para son acciones para evitar que se propague el contagio amigos no son para molestar son acciones para que la gente no se contagie más de coronavirus recuerden que estamos en fase 3 y Chilpancingo es el segundo lugar en Guerrero de contagios el primer lugar es Acapulco evitemos amigos que ya no se propague el contagio utilicemos si vamos a salir cubrebocas cubrebocas obligatorio obligatorio y ya es una obligación que los restaurantes ya no se ofrezca el servicio en el interior de los restaurantes solamente comida para llevar o que la gente llame a sus teléfonos y pase por su orden al local recuerden si va a salir cubrebocas muy bien amiga que bueno que pone el ejemplo a su hija algo que desee decirle a la gente excelente excelente amiga felicidades por utilizar cubrebocas y hay que cuidarnos adiós mi niña que bonita hermosa adiós mi hijita hola 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 mi niña a tu papi mándale saludos mami hola hola esta niña hermosa gracias gracias bueno pues vemos a la gente cooperando utilizando gel antibacterial está recibiendo la información importante que está dando el ayuntamiento de chilpancingo para que la gente ya no se contagie más de esta mortal pandemia que se llama coronavirus amigos si usted no tiene nada que salir quédese en su casa amigos quédense en su casa gracias amigos se despide su amigo servidor Emiliano García Arzeta acompañado aquí de mi siempre amiga Carolina Dance Agenci de Orgullo Guerrero pásensela bonito bye bye si sale tenga su gel antibacterial y tenga su cubrebocas obligatorio quédese en su casa amigos de preferencia un abrazo su amigo servidor Emiliano García Arzeta un saludo para Numa Rabel usted muy bien Emiliano saludos a Verónica Altamirano está viendo este videito muchas gracias mi amiga y yo a Pal gracias por ver este videito amigos pásensela bien su amigo servidor Emiliano García Arzeta bye bye chao chau chau Gracias.